¿Qué es el examen de Habilitación Profesional para la Carrera de Enfermería? En este caso, en la mayoría de los estadísticos que se presentaron en la carrera de enfermería de aquí de la universidad, estaban sobre la media nacional. ¿Qué es el examen de Habilitación Profesional? ¿Qué es el cuidado de la mujer y del niño? En el año, la parte del cuidado del adulto y adulto mayor, en donde hemos visto en este examen que es nuestro fuerte, nuestro mayor potencial, sí hemos mejorado porque en relación al examen anterior que rindió la corte anterior de nuestros estudiantes, teníamos un poco de deficiencia en el cuidado del niño, de la mujer y del niño. Sin embargo, ahora vemos que las acciones generadas al interior de la carrera han dado buenos resultados. Esta es mi primera experiencia aquí en la Universidad Politécnica del Carchi. Me he quedado muy sorprendida, positivamente sorprendida por todas las cosas que están realizando desde el punto de vista de su misión que tienen y cómo llevan esa misión adelante. La parte de la innovación que tienen ya desarrollada y que están desarrollando en varios temas desde el punto de vista de la calidad, una medición realmente contra la misma universidad para que los estudiantes puedan tener la mejor educación de calidad que se merecen aquí en esta región del país.